El show del chavo de lunes a viernes a las 6 de la tarde Kiko, el chapulín colorado, la chilindrina Y todos los tiernos personajes de Chespirito El show del chavo de lunes a viernes a las 18 Por canal 5, el canal de todos El show del chavo de lunes a las 18 1920, la Michtinget, la gran vedette que escandalizó con sus piernas a la Belle Epoque 1945, se enfrentan obreros y patrones El gobierno decreta el pago del aguinaldo 1968, hace 25 años Billy Sarfield se consagró por primera vez campeón nacional de fútbol 1991, la crisis del comunismo A casi 70 años de su creación, desaparece la Unión Soviética Además, recordaremos a un actor que dio su vida por amor al espectáculo José Slavin Siglo XX, Cambalache, con Fernando Bravo y Tete Costarot Este sábado a las 5 de la tarde por Canal 5 El canal de todos Sábado 18 Primer aniversario de Punta Brown Una noche especial de fabulosos Cadillac y su nuevo material Con todos los regalos que tuviste durante un año Por encima de todo Todos sabemos que el drogadependiente necesita ayuda Claro que esta ayuda no se receta, no se vende en frascos Usted como médico, como farmacéutico, es un profesional Y como tal debe recordar no entregar recetas en forma irresponsable Porque además de ser un profesional Tiene que serlo de la buena salud Si amamos la vida ¿Por qué nos pasa esto? Debido a la aparición de sustancias contaminantes de distinto tipo en el río Paraná Frecuentemente se debe suspender la provisión de agua a la ciudad Los contaminantes se vierten al río accidentalmente O por la acción irresponsable de quienes no se interesan por el lugar en el que viven Terminemos con estas prácticas No comprometamos nuestro futuro ni el de nuestros hijos Canal 5 en cadena con la vida Usted y nosotros unidos en acción Luis, las cartas están echadas, elija La mitad del doctor Bedoya Campos o esa mujer ¡Qué bárbaro! Nunca lo vi tan furioso Pobre doctor ¿En este estado es capaz de irse de casa? No, Mechita, no te hagas la ilusión Este sábado a las 9 de la noche Pare y diviértase en la estación de Landricina Una estación de servicio muy especial Y por Canal 5 El canal de todos Transmite LP 84 TV Canal 5 Rosario Gracias a la gente de Casa Piano Que nos mandó invitaciones